¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, esta vez vamos a ver un desfile de unos perros, una raza de perros que se llama... Saluda de la cámara. Esto es en Cotitlán, Estado de México. ¿Qué tal? Para ahorita, aquí dicen en Galeana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!